Te quiero regalar mi shampoo, el muchachón. Lo único que tienes que hacer es realizar un video, subirlo a TikTok o a Reels en Instagram, etiquetarme a mí y a la marca el muchachón, realizando tu reseña de el shampoo, el muchachón. Obviamente, para poder hacer la reseña, debes de haberlo probado, debes de haberlo utilizado y así dar tu opinión completamente real y sincera. La mejor reseña, que sea creativa, divertida, original, se va a ganar un shampoo, el muchachón, pero no solo eso. Actualmente me encuentro formulando mi acondicionador de mi marca, el muchachón. Así que el ganador también se va a llevar no solo un shampoo, sino el acondicionador y será el primer muchachón en tener el kit de el shampoo y acondicionador. Así que antes que nadie, si tú eres el ganador, vas a tener el kit de acondicionador y shampoo. Además que el video ganador estará en la página de internet de el muchachón. Así que tú podrías ver tu video en la página oficial de elmuchachón.com.mx. Tienes hasta el 31 de agosto para subir tu reel o tu TikTok con la reseña de el shampoo, el muchachón. Y si tú eres el ganador, yo te voy a enviar hasta tu casa el shampoo y el acondicionador. Así que si tú quieres ser el ganador de un shampoo y ser el primero en probar el acondicionador de el muchachón, recuerda realizar tu video divertido, creativo, original, una reseña de el shampoo, el muchachón. Y yo te enviaré este kit hasta tu casa. Recuerda, tienes hasta el 31 de agosto y no olvides etiquetarme a mí y a la cuenta de Instagram y de TikTok, el muchachón. Si estás viendo este video es porque de seguro quieres tener barba o quieres ayudar a crecer tu cabello en las zonas donde no te crece. Pero es muy importante que sepas esto antes de que comiences a utilizar el minoxidil. El minoxidil en un principio fue utilizado para tratar la hipertensión arterial. Pero las personas que estaban utilizando este tratamiento se dieron cuenta que les crecía bello en zonas donde antes no tenían. O cabello en las zonas que tampoco tenían o se les estaba cayendo o dificultando en crecer. Si se les estaba cayendo el cabello, les estaba saliendo cabello. Si no tenían barba, les salía barba. O en esas zonas que no tenían cabello, veían que les estaba creciendo. Y después de que se vio que uno de los efectos secundarios que ayudaba el minoxidil era para hacer crecer el cabello o el vello, comenzaron a comercializar el minoxidil para la alopecia. Y las personas que comenzaron a utilizar el minoxidil para tratar la alopecia se dieron cuenta que también les estaba creciendo vellos en otras zonas del cuerpo. Mientras estaban utilizándolo. En alguna ocasión, una persona, un valiente, decidió experimentar y utilizar el minoxidil en la zona de la barba. Y entonces le funcionó. Después de eso, comenzó a pasar el boca en boca y las personas comenzaron a utilizar el minoxidil para la barba. Esta molécula penetra los folículos pilosos para que después vayan creciendo finos vellos. Que con el paso del tiempo, estos finos vellos se van a ir desarrollando y creciendo. Además que el minoxidil acelera las etapas del crecimiento del vello común. Haciendo que crezcan y que logren un crecimiento mucho más rápido de lo habitual. Por lo que el minoxidil no solamente es para personas que no tienen vello o que son lampiños, sino que también para las personas que quieren tener una barba más gruesa o mucho más abundante. El minoxidil es un medicamento aprobado por la FDA. Siendo un producto permitido para tratar la alopecia. En el mercado ya existen muchas marcas que ofrecen el minoxidil en diferentes presentaciones y lo podemos conseguir fácilmente en las farmacias. Entonces, ¿cuál es la marca que debemos de utilizar? La que mejores resultados haya tenido en otras personas o incluso también la que mejor se adapte a tu tipo de piel o necesidades. Ya que sus presentaciones y sus formas de aplicación pueden variar dependiendo la marca. Pero cualquier marca que utilices busca que sea minoxidil al 5% para poder obtener buenos resultados. Pero si sientes que puede ser algo agresivo o fuerte para tu tipo de piel, puedes optar por bálsamos que contengan minoxidil al 3%. Estos bálsamos están diseñados especialmente para ser utilizados en la zona de la barba. Para utilizar el minoxidil solamente necesitas tres cosas. Una, el producto. Dos, una crema hidratante. Y tres, paciencia. La duración del tratamiento es de aproximadamente entre 6 y 12 meses. Es un promedio para poder lograr obtener resultados. Por eso es muy importante que tengas paciencia en tu proceso que estés utilizando el minoxidil para poder lograr ver buenos resultados. Los primeros resultados del minoxidil pudiera ser que los comiences a ver a partir del primer mes que estás utilizándolo. Aunque claro, no es una regla que a todos los que utilicen minoxidil se les cumpla o deba de ser de esa manera. Cada cuerpo y piel es diferente. En algunos casos, incluso hasta después del tercer mes, es cuando comienzan a ver resultados. No importa si eres lampiño o si ya tienes barba, el minoxidil funciona igual para todos. Con un tratamiento y una constancia, estoy seguro que vas a poder lograr ver resultados en tu barba a partir del tercer mes. Si tienes pensado utilizar el minoxidil, te comparto algunos consejos desde mi experiencia. Número uno es que tengas mucha paciencia para lograr ver los resultados y no te desesperes viéndote al espejo todos los días. Porque por más que te veas en el espejo, eso no ayudará a que crezca más rápido, sino todo lo contrario, que te desesperes y que ya no quieras utilizarlo o que sientas que no está funcionando. Número dos, comprar el minoxidil no es tan difícil como podríamos llegar a pensar o por lo menos aquí en México lo puedes conseguir en cualquier farmacia. Número tres, si quieres ver mejores resultados, te puedes ayudar de suplementos alimenticios. Número cuatro, alguno de los efectos secundarios que podrías ver es enrojezamiento, irritación, picazón, acné o despellejamiento. Número cinco, si presentas alguno de estos efectos secundarios que te voy a mencionar, es importante que vayas corriendo con el médico en ese momento por tu salud. Aumento de peso, inflamación de la cara, tobillos o abdomen, dificultad para respirar, frecuencia cardíaca más rápida, dolor en el pecho o mareos. Número seis, si presentas resequedad en tu rostro después de lavarlo, te recomiendo que utilices una muy buena crema hidratante para mejorar tu piel. Y número siete, si sigues las indicaciones como viene en el empaque del producto minoxidil que estés tú utilizando o que compraste, estoy seguro que vas a obtener resultados y que vas a tener una barra sin mayor problema. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video para que así tú sepas qué es el minoxidil, todas las cosas que debes de saber antes de comenzar a utilizarlo. O si es que ya lo estás utilizando, quizás por ahí dices, hoy creo que esto me hubiera funcionado o me estaría funcionando mucho mejor. Así que son las cosas básicas que todos debemos de saber antes de utilizar minoxidil. Ya sabes muchachón que me puedes seguir a mí en Instagram y en TikTok. Y además también puedes seguir las redes sociales de mi marca El Muchachón que actualmente todavía no tenemos producto para la barba, pero en el futuro vamos a desarrollar algunos productos que te van a ayudar. Por ejemplo, podríamos sacar en algún futuro un producto, un bálsamo con minoxidil para hacer crecer la barba, podría ser. Pero por el momento solamente tenemos este shampoo que te ayuda a fortalecer tu cabello, a que te crezca mucho mejor, a que te crezca más sano, además darle brillo, suavidad e hidratación. Porque es un shampoo libre de sulfatos, parabenos, siliconas, colorantes, esos dos químicos agresivos que suelen ser con nuestro cabello. Este shampoo, El Muchachón, es libre de ellos. Así que si tú quieres comprarlo y adquirirlo, es en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y ya sabes, muchachón, también suscribirte a este canal porque aquí te comparto todo lo que necesitas saber sobre el cuidado de la barba, cuidado del cabello, cuidado de la piel y todo, todo para ayudarte a verte mucho mejor. Así que suscríbete en este momento y dale like si te gustó el video de lo que necesitas saber del minoxidil. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.